Compañe en la soledad Hay mujeres sabias Que se enfrentan a la verdad Siempre habrá una lágrima Que en silencio rodará Desnudando a solas Toda su fragilidad Alguien sentimiento Que vulnere su vanita Ellas son del viento Que alza vuelo Sin mirar atrás No quiero indisciplinadas Ni quiero estrellitas, ¿de acuerdo? Quiero garbo Quiero mucha clase Actitud Exhiban lo que tienen Porque el que muestra vende Los datos de mis muchachas son secretos Es más, ni siquiera Los clientes más asiduos Pueden ubicarlas sin pasar por mí Madame, ¿te trae noticias? ¿Cómo le parece que sí Mi doctor será Mire Lo que yo quiero vender Es mi virginidad ¿Qué precio le pondría a usted A una virgen como Sandra? Virgen Todas las mito La minuscencia Vigílala. Cualquier cosa a ti te hago culpable, tú, Irán. Irina. Irina. ¿Verdán? ¿De qué piensa de la muchacha? ¿De cuál? De la Sandra, es que se llama la chiquita que estuvo allá en la oficina. La que tenía un informe de colegiala en la agencia. ¿Hay alguien aquí? Voy a hacer aseo. Ya, ya salgo. Feliz cumpleaños a mí. ¿Cuánto vale su colaboración? Le voy a colaborar de gratis. ¿Se trata de un candidato a la alcaldía? Hay que conocer sus problemas de primera mano. Querido doctor Arango, ¿dónde dejó su amuleto? Un talento como el tuyo no se puede desperdiciar. ¡Saleo, marca! ¡Oye, así, jamás, sí, no me encanta! Vamos a arreglar este asunto de una vez por todas. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Quiero una entrevista personal con la chiquita. ¡Ya diga que no me falles conos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Esa niña es una salvaje? Por eso quiero verla. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estoy segura que con lo que hemos hecho, Alexa va a caer rendida a sus pies. Ya lo demás depende de usted. ¿Sabía que Madame me contó toda su historia? La obsesión que usted ha tenido por mí durante todos estos años. Las fotografías, los videos... Aquí estoy. Aquí solamente estamos tú y yo. Esta es mi empresa. LGZ. Por fuera parece una agencia de modelos. Por dentro es mucho más. Es un mundo completamente diseñado para cumplir los placeres y fantasías masculinas. Yo soy la agente administrativa de intercambio sexual. El oficio más antiguo del mundo. La discreción es mi bandera. El silencio, mi protección. Todo me había salido bien. Hasta hoy. Cuando mi destino y el de una de mis niñas cambiará. Con suerte, esta será la última vez. ¿Se cansó de ganar dinero? Pacho, no sea bobo. El amor. Sergio viene hoy. Quiere ver a la niña. Ministro de Iván. Yo creo que quiere contarte que se va a casar. Me voy a casar. ¿La niña de la CEO hizo lo que le tocaba? Sí, señor. Ella lo hizo y prácticamente sin darse cuenta. El ministro está muerto. No. Las puertas de la empresa estaban abiertas. Lo único que se llevaron fue el bug de las niñas que ingresaron en el último mes. Madame, la llaman de parte del señor Alejandro Puerta. ¿Alejandro Puerta, el capo? ¿Por qué no me pregunta directamente si yo conozco a su esposa? Y así yo le digo lo que sé. ¿Aló, madame? Hay mujeres tan fuertes que estremecen con solo mirar mujeres del tiempo que dejan huella en su caminar. Hay mujeres sombras acompañan la soledad. Salud. Hay mujeres sabias que se enfrentan a la verdad. Hola. Siempre habrá una lágrima que en silencio rodará. Algún sentimiento que vulnere su vanita. Ellos son del viento que alza abuelo sin mirar atrás. Oye, no te vayas. Aquí está lo que me pidió. Ese poder es mío. Y a partir de este momento, su vida depende de lo que me cuente de cada una de estas mujeres. Piensa, chiqui. Piensa en tus hermanos. En todo lo que tuviste que pelear para ganarte tu lugar en tu casa. ¿Machistas? Solo unos abusadores. Mientras más poderosos, más gozan humillándote. Pero en el fondo lo que quieren es una mujer. Necesito los datos de esa muchacha. ¿Por qué mejor no hablamos de dinero y mantenemos el asunto en secreto como debe ser? No hay transacción posible. O usted me da los datos de esa muchacha. O sea, tiene a las consecuencias. Quiero saber quién es esa mujer. Quiero información. Y te voy a pagar muy bien. Yo solo vine a decirte que me voy a casar. Y que me tiene sin cuidado si te gusta o no, Tatiana. ¿A quién está buscando puertas? Hábleme de esta mujer. Tu carama es muy familiar. No nos conocemos. No, no creo. ¿Qué noticias me tienes de lo que te pedí? No, todavía no hay mucho. Pues te va a tocar presionar. Tienes una semana, Chivo. O lo voy a tener que hacer yo por mi cuenta. Tú no me has dicho que te dedicas. Soy organizadora de eventos. No quiero que mi padre vaya a arruinar nuestro matrimonio. Tenemos que tener la opinión de Tatiana. Entonces, lo que usted quiere saber es si Tatiana trabaja para mí. Yo sé quién eres en realidad. ¿Qué te parece si nos quitamos las máscaras antes de la ola? Aunque ya no trabajen para mí, quiero los datos. Teléfonos, nombres completos. ¿Tú eres Rosario qué? Rosario. Pero tu apellido es... La madame ya está haciendo sus averiguaciones. Sí, Pacho, sí. Como lo oye. Todas las que se llamen Tatiana o se apoden Tatis. Aunque ya no trabajen para mí, quiero los datos. Teléfonos, direcciones, nombres completos. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya lo pensó bien, madame? Porque la verdad no tengo mucho tiempo. ¿No va a confiar en mí, señor Puerta? Mejor sígame hablando de sus prepagos. Háblame de esta. Tita. La más loca de las mujeres que he contratado en mi vida. ¿Te pasas algo? Ay, me encanta. Bueno, realmente, este no es mi prototipo de hombre. El mío, sí. Le daría mi voto y todo lo que me pida. Solo espero que no vaya a querer cometer una tontería. No me quiere ver de mal humor. Gama TV presenta Alicia Machado en La Maram. Gran estreno. Este martes 12 de noviembre a las 10 de la noche. Claro, te da el doble de minutos. Megas y mensajes escritos por seis meses. Además de las redes sociales de Facebook y Twitter ilimitadas. En plan de 30 dólares mensuales más impuestos.